¿Eres tan bueno para las cosas como crees que eres? ¿Qué tan bueno eres para administrar el dinero? ¿Y para leer las emociones de las personas? ¿Qué tan saludable eres respecto de otras personas que conoces? ¿Eres mejor en gramática que el promedio? Saber lo competente que somos y cómo son nuestras habilidades en relación con las de las otras personas es más que un impulso de autoestima. Nos ayuda a descubrir cuándo podemos seguir con nuestras decisiones e instintos y cuándo necesitamos, en cambio, buscar consejo. Pero la investigación psicológica sugiere que no somos muy buenos para autoevaluarnos con precisión. De hecho, frecuentemente sobreestimamos nuestras propias habilidades. Los investigadores tienen un nombre para este fenómeno, el efecto Dunning-Kruger. Este efecto explica por qué más de 100 estudios han demostrado que las personas muestran una superioridad ilusoria. Nos juzgamos a nosotros mismos como mejores que otros en un grado que viola las leyes de las matemáticas. Dos empresas pidieron a los ingenieros de software que calificaran su desempeño y el 32% de los ingenieros de una empresa y el 42% de la otra se autoposicionaron entre el mejor 5%. En otro estudio, el 88% de los conductores de Estados Unidos se autodescribieron con habilidades de conducción por encima del promedio. Estos no son hallazgos aislados. En promedio, las personas tienden a calificarse como mejores que la mayoría en disciplinas que van de la salud a habilidades de liderazgo, ética y demás. Resulta de particular interés que quienes tienen la menor habilidad son a menudo los más propensos a sobrevalorar sus habilidades. Las personas con pobre razonamiento lógico, gramática, conocimiento financiero, matemática, inteligencia emocional, que hacen pruebas de laboratorio médico, tienden a calificar su experiencia casi tan favorablemente como los expertos. Entonces, ¿quién es más vulnerable a este engaño? Tristemente todos, porque todos tenemos incompetencias que no reconocemos. Pero, ¿por qué? Cuando los psicólogos Dunning y Kruger descubrieron el efecto en 1999, argumentaron que quienes desconocen o no tienen habilidad en áreas particulares sufren una doble maldición. Primero, cometen errores y llegan a decisiones pobres. Pero, segundo, esas mismas lagunas también impiden que capten sus errores. Es decir, quien tiene rendimiento pobre carece de la experiencia necesaria para reconocer lo mal que lo hace. Por ejemplo, cuando los investigadores estudiaron participantes en un torneo de debate universitario, el 25% inferior de los equipos en las rondas preliminares perdieron casi 4 de cada 5 partidos. Pero pensaron que estaban ganando casi el 60%. Según una fuerte comprensión de las reglas de debate, los estudiantes simplemente no podían reconocer cuándo o con qué frecuencia argumentaban de forma endeble. El efecto Dunning-Kruger no es una cuestión de ego que encubre nuestras debilidades. Las personas por lo general admiten sus carencias cuando las ven. En un estudio, los estudiantes que hicieron mal un cuestionario lógico y luego tomaron un minicurso de lógica, estaban bastante dispuestos a tildar de horribles sus actuaciones iniciales. Por eso, las personas con moderada experiencia a menudo tienen menos confianza en sus habilidades. Saben suficiente como para saber que hay mucho que no saben. Por otro lado, los expertos suelen ser conscientes de lo que saben. Pero a menudo cometen un error diferente. Suponen que todos los demás también saben. El resultado es que las personas, sean ineptas o altamente cualificadas, a menudo quedan atrapadas en una burbuja de autopercepción inexacta. Cuando no son expertos, no pueden ver sus propias fallas. Cuando son excepcionalmente competentes, no perciben cuán inusuales son sus habilidades. Entonces, si el efecto Dunning-Kruger es invisible para quienes lo experimentan, ¿qué puedes hacer para descubrir qué tan bueno eres en varias cosas? Primero, solicita comentarios de otras personas y tenlos en cuenta, aunque sean difíciles de escuchar. Segundo y más importante, sigue aprendiendo. Cuanto más conocemos, menos probable es que tengamos agujeros invisibles en nuestra competencia. Quizá todo se reduce a ese viejo proverbio. Cuando discutes con un tonto, primero asegúrate de que la otra persona no esté haciendo lo mismo. Si desea continuar aprendiendo, suscríbase a nuestro canal. Manténgase conectado. Tenga curiosidad.